Música Soy presidenta de las mujeres dando paso un grupo que ha surgido de mujer emprendedora de que con nuestro propio esfuerzo hemos tratado de seguir hacia adelante somos 26 mujeres a pesar de todo cogimos un pequeño préstamo para iniciar con el proyecto pues gracias al señor ya cumplimos la deuda nosotros el café que por lo menos ahora mismo estamos procesando es café del típico por lo menos por aquí hay una buena plantación tanto del típico como del catimol del caturra pero por lo menos nosotros tratamos de darle un buen manejo por lo menos para que salga todo con el mismo sabor y hasta ahora es un café que todavía no lo tenemos en el mercado pero por lo menos la gente que lo han usado nos dicen que en verdad es un café que está muy bueno es un proceso que en verdad de Dios nosotros lo estamos haciendo porque somos madre de hijos por lo menos madre soltera y la mayoría y queremos por lo menos echar nuestros hijos hacia adelante y como no tenemos otro medio de vida por eso por lo menos estamos haciendo ese tipo de trabajo cada socia que produce sus dos o tres quintales de café del que nosotras hemos sembrado por lo menos lo llevamos así al grupo lo tostamos y cada una se le saca se puede decir el coto de su café entonces después es que estamos bregando para nosotras tratar de de por lo menos seguir hacia adelante porque nosotros queremos salir a los mercados nosotros no queremos estancarnos ni quedarnos nada más vendiéndole librita aquí al municipio nosotros queremos que nuestro trabajo se puede decir se valore y que salgamos al mercado que sea un medio de que también el otro que quiera hacer algo se motive de seguir hacia adelante yo le solto a nuestra juventud a los jóvenes que traten de seguir hacia adelante que miren que den un paso hacia adelante porque cuando la gente por lo menos pone de su parte puede seguir hacia adelante con su propio esfuerzo yo espero que la juventud de hoy piense que sean el futuro del mañana porque si son jóvenes emprendedores pues yo creo que lo vicio y la corrupción no nos va a estancar ni va a llevar nuestra juventud se puede decir a la delincuencia esperamos que nuestra juventud sigan hacia adelante pensando en el futuro de mañana de que sus hijos también puedan ser un futuro para ellos primero le doy la gracia a Dios después se la doy al Mesín por tomarnos en cuenta de que a nosotros los emprendedores por lo menos nos dan una mano amiga y que saben que con la ayuda de ellos vamos a seguir hacia adelante Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología Estamos Cambiando por la noche y que son de la gracia honra host, pero no nos va a seguir y que nos va a seguir